En la vida tu cosechas, lo que aprendes a sembrar Si tu flor yo sembré, tu dolor tendré que cosechar ¡Diablo caporal! Ahora pago caro, todos los malos ratos, las malas situaciones que te hice yo pasar Si hubiera otra oportunidad, de seguro la vuelvo a dañar Es mejor hoy terminar, no volverla a regar Por ti, y con ti también, hoy voy a tomar Por ti, y con ti también, dejemos esto en paz En la vida tu cosechas, lo que aprendes a sembrar Y si tu flor yo sembré, tu dolor tendré que cosechar En la vida tu cosechas, lo que aprendes a sembrar Y si tu flor yo sembré, tu dolor tendré que cosechar Por ti, y con ti también, hoy voy a tomar Por ti, y con ti también, dejemos esto en paz ¡Qué ganas de subir toda esta pena y dejar de sentirme nadie! ¡Qué ganas de vivir a plenitud! ¡Como tú lo sabes! ¡Como tú lo sabes! ¡Como tú lo sabes! ¡Como tú lo sabes! Sé que tendré otra oportunidad Para poder este dolor calmar Pero hoy tendré que vivir con mi soledad Pero hoy tendré que vivir con mi soledad Lo que aprendes a sembrar Pero hoy tendré que cosechar Por ti, y por mí también, hoy voy a tomar Por ti, y por mí también, dejé un sexto en paz Por ti, y por mí también, dejé un sexto en paz